Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Esta mañana pues iniciamos la jornada de trabajo visitando el comité del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena y pues tenemos aquí a cuadro a su candidato a la alcaldía de Progreso, el doctor Raúl Alvarado Nal, que pues sin más comentarios, doctor, coméntenos cómo va la campaña, entendemos que pues hay bastante buena aceptación de los ciudadanos hacia la campaña que usted realiza. Pues buenos días, primero que nada Oscar, buenos días a ti y a todos tus seguidores. Efectivamente estamos ya en desarrollo de campaña, tenemos ya mes y medio, casi dos meses de campaña. En esta primera etapa estamos en caminatas en todas las comisarías, parte de Progreso, principalmente en lo que son las franjas, tratando de identificar las necesidades, la demanda de la gente para poder establecer ya un diagnóstico y establecer propuestas. De hecho, ya estamos ahorita en análisis de estas necesidades, de estas demandas para que estas propuestas empiecen a salir a la luz pública. Doctor, así a grandes rasgos, igual ahorita estábamos platicando contigo, nos dices que tus propuestas se van a basar en tres ejes centrales, ¿no? Coméntanos. Sí, efectivamente durante este recorrido hemos detectado inconformidad de la gente, de la ciudadanía y tenemos tres líneas de acción principales que nos están afectando acá a Progreso y sus comisarías. Una de ellas es la basura, la segunda línea de acción es el agua y la tercera es la inseguridad. Y ya estamos trabajando con los expertos, con personas expertas en el área para poder tener las mejores propuestas y poder haber resultados de una manera inmediata a nuestros ciudadanos. Doctor, coméntanos un poquito, para hacer un breve repaso desde que iniciaste tus actividades de campaña, ¿cómo has sentido a la gente? ¿Qué lugares has visitado exactamente? Sí, nosotros iniciamos principalmente en las comisarías, ya visitamos San Ignacio, Paraíso, Flamoyanes, Chelé, Chichulú, Chuburná. Ahorita estamos terminando ya en la parte de Chichulú, ya visitamos también parte, dos, tres cuartas partes de todo lo que es Progreso. Hay bastante aceptación de la gente, la gente en el recorrido, durante este recorrido, las lonas, nos piden las lonas, pero de verdad que si sacamos 50, las 50 se van, se van de una manera inmediata. Voy con un personal que me acompaña como parte de mi equipo, tratando de identificar e ir anotando estas necesidades, esta problemática de la gente, tomando números telefónicos, tomando direcciones, para que en un momento dado nosotros podamos atender sus demandas de una manera prioritaria. Estoy muy contento, muy contento con la gente, de verdad que muchas gracias a esta gente que nos acepta, que nos abre las puertas, que está muy feliz porque hay muchas áreas en las cuales ni un candidato ha pasado. Y que me comentan ellos de viva voz que soy el primer candidato que pasa con ellos de casa en casa, de rincón en rincón, que los escucha. Es una manera de desahogo de todo el problema o la problemática que se ha vivido en este municipio. Doctor, lo que comentabas hace un momento, eso nos llama la atención, que es un trabajo que vienen realizando ustedes desde hace más de, o casi dos meses. O sea, cada visita que ustedes realizan, platican con la persona, no solamente es llegar como hacen otros partidos, que pues regalan playeras y gorras, sino que también las escuchan, toman el dato de sus necesidades, hacen un levantamiento ustedes de todo eso. No, precisamente en todos los recorridos nosotros tenemos a dos, tres personalidades del grupo de nosotros, la cual van anotando toda esta problemática y posteriormente tenemos todo un concentrado de problemas, de necesidades y nosotros nos damos a la tarea posteriormente de ir analizando esta problemática para empezar a sacar las propuestas, las mejores propuestas y basadas al problema que tienen, porque los problemas son diferentes. A veces hay problemas generales y que sí afectan a toda la comunidad, como es el agua potable, pero hay otras necesidades y otras demandas que realmente es en base a la localidad, en base a la colonia. Yo creo que es muy importante hacer este análisis y establecer propuestas dirigidas en base al diagnóstico. Ok, nos comentas igual que durante estos 30 días prácticamente que quedan de campaña, van a estar dando a conocer ya propuestas focalizadas para progreso. Efectivamente, nosotros ya tenemos ahorita 80 propuestas, 80 propuestas que son, que las elaboramos en base a esta necesidad sentida de la gente y que la hicimos también en base, todo este proyecto en base a lo que es la ley orgánica y que la vamos a estar dando a conocer en el FACE, en los medios, de 3 en 3, de 4 en 4, o por líneas de acción. Por ejemplo, ya comentamos en el área de la salud, posteriormente en el área de la cultura, del deporte, en el área municipal, de ecología, y así sucesivamente vamos a ir dando a conocer a toda la comunidad, a toda la ciudadanía de las propuestas de trabajo que nosotros estamos levantando. Ok, tentativamente, doctor, ¿cuándo sería el cierre de campaña? ¿Se espera la visita de Joaquín Díaz Mena a Progreso ya para el gran cierre? Sí, precisamente nosotros también estamos en análisis, estamos muy en contacto con Joaquín Díaz Mena para que tengamos esa oportunidad de agenda y podamos tener fechas tentativas y que vamos a dar a conocer en cuanto tengamos estas fechas para que estemos al pendiente y que podamos convocar a la ciudadanía para que se acerque con nosotros a esta clausura, a este cierre de campaña. Ok, pues aprovechamos también para comentar que el doctor Raúl Alvarado está en contacto también con los ciudadanos a través de las redes sociales, él tiene por allá su cuenta de Facebook en donde difunde todas sus actividades, ¿cuál es su cuenta, doctor? Raúl.alvarado.nal.gmail.com No, 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 en Facebook, en Facebook. En Raúl.alvarado.nal, ¿no? En Facebook, ¿verdad? Y ya nos estaba dando su cuenta de correo, que también los que gusten ponerse en contacto con él pues le pueden escribir a su correo electrónico para que puedan externarle sus propuestas o sus quejas para que él tenga conocimiento. Bueno, doctor, algo más, esta pues es nuestra primera entrevista en vivo y esperamos que haya más yo creo que sí van a haber más en las próximas semanas para dar a conocer tus actividades ¿Algo más que quieras agregar de cara al primero de julio? Pues nada más agradecerte, Oscar, esta entrevista y también agradecer a todos los ciudadanos a los que hemos visitado y que ya estamos en contacto con bastantes de ellos y nada más comentarles que no tengan temor, que no tengan miedo, que el voto es secreto, que el voto es confidencial y que tenemos el derecho, ¿sí? de esta votación no, digamos, no al abstencionismo. Gracias. Invitación a que salgan todos a votar el primero de julio. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Gracias, gracias.